Se acaba de producir una explosión nuclear. Esta vez no serán necesarios liquidadores. Este androide deberá entrar en la central y sellar el escape. Esta es la idea de un equipo de ingenieros españoles. Crear robots que eviten a los humanos situaciones de riesgo. Es necesario que tenga piernas, que sea capaz de caminar, de subir escaleras, que tenga brazos, que sea capaz de manipular, de apartar escombros del camino, de abrir una puerta, de conducir un vehículo. De distinguir la carretera, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha convocado un concurso internacional entre científicos. El reto, demostrar quién es mejor manejando virtualmente un androide. Todos ellos son ingenieros de tres universidades madrileñas. Trabajan en equipo. Unos saben sobre la locomoción del robot, otros sobre su capacidad de manipulación y otros trabajan para que el robot pueda percibir su entorno. Están compitiendo, nada menos que contra científicos de la NASA. El premio financiación de su investigación, de un robot que están programando para pensar por sí mismo en situaciones límite. Que sea capaz de percibir el entorno y poder interpretarlo. Saber dónde hay una válvula que está perdiendo, dónde hay una manguera, dónde puedo conectar la manguera a una tobería, dónde hay una llave de paso para abrir esa manguera. Un robot de rescate que pueda llevar el sello de Made in Spain. Un robot de rescate que pueda traerme el crecimiento divino. Un robot de rescate que pueda